de la Super 7. Tenemos con nosotros al profesor Radamés Jiménez, miembro de la Alta Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días. Buenos días, un verdadero placer estar con mis amigos. Bienvenido, bueno. Usted a veces nos vota, doctor. No, no, no. Y hay que sacarlo. Se sabe mucho trabajo. Antes de que usted se sentara ahí, dejamos un tema en agenda, un tema pendiente y tiene que ver con una de las prioridades en la agenda del presidente Abinader, que ayer lo reiteró, y era lo de la modificación a la Constitución de la República. Ya el tema se ha llevado y se ha traído, y me imagino que el Partido Fuerza del Pueblo que se ha estado poniendo a una nueva reforma a la Constitución habrá socializado ya como organización para decidir qué es lo que va a ocurrir. Hay, por ejemplo, aspectos en la Constitución de la República que se le atribuye a usted, lo que tiene que ver con la participación del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otras cuestiones pendientes y es establecer o decidir si en el Consejo Nacional de la Magistratura se tome en consideración a un miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, quiero que usted nos opine sobre esto. Bueno, lo primero es que en el actual contexto político-social de República Dominicana no creo que exista la urgencia para modificar la actual Constitución de la República, o por lo menos la Constitución del 10. Nosotros contamos con una de las constituciones más liberales y democráticas de América Latínica. Incluso es tomada como referente en otros países cuando se intentan producir reformas constitucionales en países latinoamericanos y fuera del contexto latinoamericano. De manera que es una Constitución, vamos a decir, en términos de contenido de derechos sociales y políticos impecable. Obviamente, eso no es que tiene que perdurar de por vida. Llegará un momento en que estén dadas las condiciones, en que tendrá que producirse tal o cual modificación para reactualizar esa Constitución. Pero en la actual coyuntura no hay razones que valederas para producir una reforma. Sería poner un parche, sería una operación desastre. Cuando se inició la situación al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que terminó con la ida del doctor Leonel Fernández, se acordó, creo que en una reunión en Juan Dolio, lo del establecimiento de candados a la Constitución de la República, que parece que quedaron pendientes de establecerse. Y es uno de los argumentos del gobierno, del Ejecutivo, para promover la reforma. Bueno, es que ya no hay necesidad de establecer esos candados, porque los candados están establecidos en la propia Constitución, en el sentido de que en esa modificación, el candado que se puso, lo estableció un párrafo. ¿El transitorio? El transitorio. Y obviamente ya que tiene que ver con todo lo relativo a la elección presidencial, la figura presidencial. Y eso está. Entonces no hay razones para colocar esos candados. Además, recuerde, el procedimiento que establece la propia Constitución, cuando se toque puntos que son claves y determinantes en la misma. ¿Cuál es el procedimiento? No, recuérdese que incluso hay 70 iniciativas legislativas que todavía están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional, como por ejemplo la ley de plebiscito referendo, que todavía no se ha aprobado. Y así hay otras. Yo creo que lo que debemos abocarnos es... Lo que le preguntaba al principio, ¿usted cree que se justifica que permanezca en el Consejo Nacional de la Magistratura la figura del Procurador General de la República? Sí, yo creo que sí, porque eso no creo que perjudique y dañe en nada. En el sentido, yo le decía fuera de cámara, de que ahí están representados los tres poderes. El poder legislativo, que tiene cuatro representantes, ¿verdad? Es el de más extracción popular. El poder judicial, que tiene dos representantes, que es el menos popular, vamos a decir, de todos los tres poderes, porque viene de elección indirecta. Y el poder ejecutivo, que es de extracción, el de más extracción popular, porque necesita para estar ahí el 50% más uno de los votos. Entonces, estaba solo, está solo, o estaba solo antes de... Entonces, generalmente no todos los presidentes de la República son abogados. ¿De quién debe estar acompañado? De su principal funcionario que está relacionado con el área judicial. En ese momento, y todavía lo es, es el Procurador General de la República. Esa es la lógica. Entonces, ¿para qué lleva el conjunto jurídico del poder ejecutivo? ¿Por qué cuando usted estaba ahí sentado con el Procurador, estaba en Serpina, con un paquete de fuertes al lado? Bueno, pero no necesariamente como parte auxiliar. Ah, no. Era una parte auxiliar. ¿Entonces para qué? ¿Entonces es que un miembro no puede auxiliar? Un miembro es miembro. No, no, pero bien. ¿El auxiliar es el conjunto jurídico del ejecutivo? Pues exactamente, un miembro es miembro. Un miembro. El procurador es miembro del Consejo de la Magistratura. Exacto, pero eso no daña absolutamente a nadie. ¿Es un subalterno? ¿Le da tres votos al presidente? Es un equilibrio. No. ¿Le da el desempate? ¿Y le da un segundo voto? Porque es un funcionario de designación directa del presidente. Correcto, pero nada daña. Porque usted me diría entonces, y el poder legislativo tiene cuatro. Y el poder judicial tiene dos. Y es del menos extracción popular, porque su elección viene de forma. Ah, bien, usted sabe que eso viene de... El procurador está ahí por la frustración de Leonel en el 97. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Esa es una idea nuestra. Está bien, pero usted sabe que es una idea nuestra. Una tacita de café de Santo Domingo. Mire, perdóneme que yo, antes de darle paso a los compañeros, voy a insistir en el tema. O sea, ustedes han planificado, ya el país conoció una reacción de la fuerza del pueblo con un intento de modificar la constitución en el pasado. Ustedes fueron al Congreso, se manifestaron, marcharon. Así es. ¿Ustedes ya tienen planificado lo que va a ocurrir si en los próximos días se somete a discusión el proyecto de modificación a la constitución? ¿Van para la calle realmente? Bueno, lo primero que todavía no se ha presentado. Pero ayer el presidente dijo que eso va. Bueno, el asunto es que incluso el nacimiento, el origen que le da vida a la fuerza del pueblo es la lucha en defensa de la constitución, sobre todo la constitución del 10. Que no hay razones, y todavía no hay razones, para que esa constitución sea tocada. ¿Cuál es la razón? Bueno, recuerde, recuerde además, profesor, que cuando se declara la ley, la ley que declara la necesidad de la reforma, y eso va a la Asamblea Nacional Revisora, la Asamblea es soberana. Es verdad que la ley establece los puntos, pero cuando llega a la Asamblea Nacional Revisora, la Asamblea es soberana. ¿De qué parte ese criterio, profesor? De un criterio fundamental, del mismo hecho que esa Asamblea se constituye en una especie de Asamblea Constituyente, y que tiene poderes soberanos para modificar y cambiar cualquier cosa. Pero yo le pregunto, déjeme preguntarle de forma más específica, ¿existe alguna jurisprudencia, alguna cláusula en la propia constitución que establezca ese principio, o es una creencia generalizada que no está consignada necesariamente en un texto? No está consignada. Ok, entonces le pregunto una pregunta adicional ahí mismo. ¿Por qué esa visión? ¿A raíz de qué? Porque operan dos elementos. Uno, si fuera así, como usted plantea, como muchos creen, porque mucha gente lo piensa así, no habría necesidad de la ley. Porque la ley lo que convoca es a una reforma específica, si no tú convocas para la reforma sin especificar artículos. Lo primero. Lo segundo, si se extrapola el criterio en derecho administrativo, que sería el similar, ¿verdad? No es lo mismo, pero sería el similar, en cuanto a que la ley obliga, o sea, a diferencia del derecho común, en el cual la ley solamente obliga a cumplir lo que establece la ley. Lo que no está establecido en la ley está permitido. Sin embargo, con el derecho administrativo, el Estado solamente puede hacer lo que dice la ley. Lo que no está en la ley no lo puede hacer. No está libre de hacerlo. Es diferente. Entonces, bajo ese criterio, bajo esa premisa, si usted lo aplica en el mandato, a la ley que convoca la reforma, el Congreso no pudiera hacer nada diferente a lo que su propia ley dice que puede hacer. Si fuera el Congreso, sí, pero recuérdese que ya hay... ¿Asamblea? ¿Es la Asamblea? ¿Es la Asamblea Nacional Revisora? ¿Es lo mismo? ¿Es soberana? Les reitero, es una visión, no está confinada en ningún texto. Sí, pero es soberana, es soberana. Y pudiera ser que a un legislador se le ocurriese, bueno, y que consite la mayoría, el respaldo de la mayoría, de las dos terceras partes de la Asamblea, y diga, no, muy bien, la Asamblea Nacional Revisora, la convocatoria de la ley que nos convoca establece esto y estos puntos. Ahora, yo propongo que vamos a añadir este, este, este y el otro. Por ejemplo, vamos a reducir el porcentaje para la elección presidencial. Se ponen de acuerdo, vamos a reducirlo de un 50% a un 40%. Vamos a unificar esto, vamos a hacer esto, y se ponen de acuerdo, ya. Pero lo pueden hacer también en la convocatoria de la ley. Sí, también lo pueden hacer en la convocatoria de la ley. Ahora, profesor, discúlpeme, en ese punto, y no sé si se le hará certificado una respuesta o ustedes tendrán que confrontársela. Está bien. Es un talante democrático para el Consejo de la Magistratura, como que se me pierde ahora con la Asamblea, porque esa Asamblea la votó la gente. Y si la gente, el Congreso, es el poder más legítimo. Así es. Ahí hay una votación que mayoritariamente le dio el poder a un partido para que hiciera lo que quisiera en materia constitucional. Así es. Entonces, si el país decidió eso, ¿quiénes son ustedes para decir? Yo voy para la calle de protestar, no la pueden poner en la mano. Pues acá. ¿Ustedes no tienen voto para decir eso? No. ¿Ustedes tienen boca, pero no tienen voto? Vamos a explicar democracia aquí. Bueno, perfecto, vamos a explicarla. Bien. Recuerde el procedimiento con que se realizó la reforma constitucional del año 2010, que arrancó en el año 2008. Primero, se designa una comisión de juristas, de lo mejor, de la clase jurídica dominicana. Que fue incluso acompañada por asesoramiento internacional. Otros juristas, especialistas en derechos constitucionales de otras naciones. Luego, esa comisión comienza a realizar consultas. Incluso se llegó a las consultas, famosas consultas populares. Se consultaron todos los sectores sociales de la República Dominicana, en esas consultas populares. Que daban su opinión sobre determinados temas. Yo siempre he clasificado esa reforma constitucional del 10 como una reforma subgéneris, que no fue una asamblea constituyente, con asamblea constituyente, pero sí porque se le dio participación a las fuerzas vivas de la nación para que opinaran las reformas que ellos querían. Eso duró un proceso de dos años. Pero, José, ahora no es una reforma tan integral, profesor. Ahora se metían artículos puntuales. Bueno, bueno, profesor, pero era lo que la gente quería. Esa consulta era lo que la gente quería. Y luego, ese documento va a la Asamblea Nacional Revisora. Y prácticamente, en un 95% de todas esas propuestas, fueron aceptadas por la Asamblea Nacional Revisora. Y de ahí es que sale ese documento de la reforma constitucional. Yo escucho, a veces, comentaristas, gente, opinadores que dicen, ah, no, que Leónel hizo esa reforma constitucional para él beneficiarse. Por el asunto de la reforma del artículo, precisamente, que tiene que ver con la elección presidencial. No fue así. No fue así. No solamente para eso, pero sí. No, no. No, profesor, le voy a demostrar que no. Recuérdese que fue una reforma de consenso. Y que necesitaba el consenso, además, de la demás fuerza política. Porque en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana, que era el que estaba en el gobierno, no tenía la mayoría necesaria. Y la completaba, esa mayoría, con los votos del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. ¿Cuál fue el acuerdo? El Partido Revolucionario Dominicano tenía como concepto y criterio fundamental la oposición a la reelección presidencial consecutiva. Y no apoyaba lo que ya estaba establecido de lo que está ahora. Lo que está establecido ahora en la Constitución. Que permite la reelección por un periodo. Entonces, se planteó y pudo consensuarse. Bien, no reelección. Tú llegas a la presidencia de la República, pasa un periodo, y luego tiene la posibilidad de volver a postularte. Eso fue lo que se estableció, profesor. Pero eso fue para poder llegar al consenso. A mí no me va a meter ese juego. Yo sé lo que pasó ahí. Pero, pero, profesor. La engañé es que no le dio a Miguel, yo no me la conozco, yo entiendo. Pero, mire, mire. Y sé cómo le dijo en Palacio, su compañero de trabajo, compañero del Partido, Temu y Francisco Javier. Presidente, ¿qué es esto? Yo no puedo salir de aquí jubilado, no puedo salir de aquí jubilado. No, no, eso no hace. Ah, coño. ¿Vos lo han contado aquí más de una vez? Eso no hace. Yo vivía aquí, cuando jugaron con carretillas, para que pasen los después, con el que nos hicieron constitucionalistas, hombre. Por el amor de Dios. Pero, pero, pero. Estábamos aquí. ¿Y qué hizo, y qué hizo Lionel? Con los ingenieros de la Constitución. ¿No perdonó la vida? Le dijo que no. ¿No perdonó la vida? ¿Por qué se paró en los patas? Le dijo que no. Le dijo que no. Es verdad. Entonces... ¿Lanino también dijo que no? Esto no. ¿Lanino también dijo que no? No, pero usted no conoce el caso del 98. El caso del 98, profesor. Hombre. A Lionel Fernández, en el 98, incluso el presidente del Senado en esa época. Póngase los pantalones. El presidente del Senado en esa época. Amable de este. Y el presidente, el ex presidente, ya fallecido, el doctor Joaquín Balaguer, le propusieron a Lionel la modificación de la Constitución para que se eligiera. Lionel le dijo, no, presidente, yo agradezco su gesto, pero yo no voy a modificar una Constitución para beneficiarme de ella. Eso está ahí, la historia está ahí. Hoy día, ¿cuál es la situación en el partido Fuerza del Pueblo? Porque temprano, quizás demasiado temprano, digo yo, entre dirigentes importantes del partido, se ha desarrollado la tesis de que Lionel está trabajando ya para las elecciones del 28. Y eso quizás tiene que ver a una respuesta de que mucha gente entiende que como Omar Fernández se ha convertido en senador en un proceso muy complicado, logró vencer al gobierno, entonces la gente piensa que el relevo debe darse ya para el 28 y que Omar debe ser el candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo. Omar va muy bien. Omar va, es una carrera política meteórica, excelente, muy bien. Pero la situación que está viviendo República Dominicana y que va a vivir, y que usted escuchaba los comentarios, que viene ya el Fondo Monetario Internacional, y las informaciones que tenemos que la calificadora de riesgo están presionando al gobierno para el asunto de la reforma tributaria, la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque ya este gobierno ha comprometido el 25% del presupuesto nacional en el pago de los intereses de la deuda. Eso es... Pero no se me debí. La situación es benita que Leonel se mantenga como candidato a la presidencia para el 28. No, no, va a ser. Eso es lo que más... Va a ser el candidato. Ah, va a ser el candidato. Sí, sí. Perdón, ¿cómo es? Leonel va a ser el candidato al 28. De la fuerza del pueblo. Pero no se molestan cuando dice que su partido es de único dueño. No, no, no. Pero perdóneme. Son las circunstancias. Pero... Pero... Bueno, pues son las circunstancias. Por eso es lo que usted quiere este país. Este país está... Pero usted no va a haber asamblea ni nada. Usted está así. No va a haber asamblea. Claro que sí. Y el que quiera puede apirar. Pero usted está calificado como el segundo hombre en la fuerza del pueblo. Y usted que dirige. Y usted... O sea, ya usted sentencia que el candidato es Leonel Fernández. Claro que sí. Y Omar, lo que... Pensaban que era Omar. Omar Fernández. Es que el compañero Omar va muy bien. Ahora tiene que desarrollar su... O sea, descartado Omar Fernández para el 28. Es que él es senador. Y yo sé que lo va a hacer bien. Es muy temprano para él. Y sé que va a ser bien. O sea, descartado. Yo no estoy descartando a nadie. Pero ya usted tiene candidato. Yo le estoy diciendo que Omar, el compañero Omar va muy bien. Hay un señor que es a mí, Polito Polanco, que ya anunció que quiere ser candidato. Bueno, eso es una posibilidad. Que está en fuerza del pueblo. Sí, sí, claro. Entonces, ustedes, si hay esa presión para que el gobierno se aboque al conocimiento de la reforma fiscal, al pacto fiscal, me imagino que ustedes, conscientes de que eso es necesario, como fuerza del pueblo, lo van a apoyar. No, nosotros... Lo primero es que la reforma fiscal no se conoce. Eso primero tiene que discutirse a lo interno del partido. Eso es un tema de discusión. Pero nosotros no podemos hablar sobre algo que todavía ni siquiera conocemos. Tenemos que ver a qué se refiere esa reforma fiscal que pretende el gobierno imponerle al país. Ahora, de lo que sí... Pero ustedes se han negado a que el presidente Abinader se reúna con Leónel para explicar el tema. No, nosotros no. Claro, la dirección política comunicó que no se puede dar esa reunión entre Abinader y Leónel todavía, que ustedes avisan. ¿Cómo lo va a conocer si no se reúne? Bueno, pero tiene que conocerse que es lo que primero quiere el gobierno. ¿Cómo usted se va a reunir sin usted saber a qué usted va? Usted tiene que saber a qué usted va, profesor. De todas maneras, la fuerza del pueblo nunca apoyaría una reforma que vaya en perjuicio de las grandes mayorías nacionales. Estamos claros. Y en lo concerniente a la reforma, a la pretendida reforma a la Constitución de la República, entendemos que no hay urgencia ni necesidad de lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que se plantean públicamente? No es que todavía haya salido, porque tampoco conocemos. Se dice, se habla de la independencia del Ministerio Público. ¿Eso es la Constitucional? ¿No es la Fiscal? Sí, es la Constitucional. Eso está establecido en el artículo 170 de la Constitución. Bueno, ustedes se sabe que ustedes están parados en dos patas que no van a apoyar la reforma Constitucional. Entonces. ¿La Fiscal? ¿Está hablando de la Fiscal? Ah, bueno, la Fiscal tenemos que conocerla. No sabemos sobre qué viene. Pero como bien dice Dani, ustedes no han querido, no han autorizado al presidente Fernández que se vea con el presidente de la República. Bueno, pero después... Se tiene prohibido al presidente Fernández. Después que se conozca, profesor, después que se conozca, profesor, después que se conozca, entonces ya el presidente sabrá si se reúne. Pero ¿por qué dos figuras de la democracia fundamentales? Oigan, el Congreso de la República tiene dos figuras hoy, que es al presidente Abinader y a Leonel Fernández, sobre todo por el desempeño a nivel de senadores, de fuerza del pueblo, que deben juntarse para socializar. ¿Qué impide que esas dos gentes se vean y se junten? Llegará el momento, profesor. ¿Cómo? Llegará el momento. Todo es posible. Pero ellos son dos demócratas, también que se llevaban antes. No, no, siempre, siempre. Nosotros le tenemos un gran afecto. Parece que eso se dañó ya. No, no, nosotros le tenemos un gran afecto como persona, como amigo al presidente de la República, eso es indudable. Pero una cosa nos quita la otra. Nosotros representamos la oposición política y nosotros estamos para velar por los mejores intereses de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Entonces tenemos que ser cautelosos. Y eso es lo que se aplica. Profesor, ha habido durante días, semanas tal vez, rumores sobre el estado de salud del doctor Fernández. ¿Cuál es la situación? Usted es una gente más cercana a él. ¿Cuál es la situación de su salud? Esperamos de corazón que esté todo bien. Usted sabe cómo decimos en el campo. El profesor Leonel Fernández está como un trinquete. Ah, qué bueno que digo así, porque Daniel se equivocó con un servicio del campo, lo digo al revés. No, como un trinquete. El profesor Leonel Fernández, gracias a Dios, goza de un pertenimiento. Perfecto estado de salud. Qué bueno. Y ustedes lo ven. Por ejemplo, él estaba en Europa. Él participando en diferentes tipos de actividades académicas, en círculos intelectuales. Pero también se reunió, aprovechó para reunirse con los compañeros, tanto en Inglaterra como en España. Eso fue todo. Es una agenda súper apretada. Yo escuché decir, estaban diciendo que el profesor estaba operándose en Madrid. Ajá. Sí, hubo muchos rumores, muchas versiones. Ustedes aclararon, pero ya personalmente que usted lo diga, porque no es lo mismo una declaración pública que se haga vía redes sociales, que usted ya de la propia voz pueda dar cuenta de que ciertamente el doctor Fernández se encuentra en perfecto estado de salud y qué bueno que así sea. Gracias a Dios. Está como decimos en el campo, como un trinquete. Ese hombre está 24-7. Se está cuidando para el 28. Sí, yo creo que, yo decía, yo estaba en una actividad en San Pedro de Magurís, el pasado sábado, y los compañeros con mucho entusiasmo. Y yo les decía, no se mortifiquen, no se desesperen, que el pueblo en poco tiempo estará buscando al compañero Leonel Fernández para llevarlo a empujones a la nación. Es lo que empujalo mucho, ¿no? Pero, profesor. Eso es como si él no quisiera, pero, doctor, él anda buscando esto, con mucho entusiasmo. No creo, no creo. Mire, profesor, pero antes de eso, ustedes no están abocados, incluso fue parte de los reclamos que hubo en su partido, a una renovación, una revisión de su estructura, que aún son interinas, no han elegido. Sí, sí, claro. Eso es como un poquito antes que la estructura presidencial. Sí, sí, ciertamente. Ahora viene un proceso, nos vamos a abocar a la celebración del Congreso Ordinario, un Congreso Ordinario para legitimar todas las autoridades del partido, comenzando desde el presidente hasta los presidentes de direcciones de base, la dirección política, la dirección central. Entonces, es un proceso, precisamente, para este viernes estamos convocando, se está convocando la dirección central del partido, ya para aperturar los trabajos de lo que sería nuestro primer Congreso Ordinario. Recuérdese que nosotros realizamos un Congreso en plena pandemia, que fue el único Congreso político virtual que haya realizado partido alguno. Así que nosotros nacemos bajo todas esas dificultades y, obviamente, bajo esa situación de provisionalidad, no pudimos realizar el Congreso Elector. Ahora sí, ahora ya tenemos el tiempo, arrancamos ahora, viene todo un proceso de discusión al interno del partido, de revisiones, de readecuaciones de toda nuestra estructura partidaria y la legitimación, como le digo, de todo. ¿Y eso arranca en enero? No, no, eso arranca, por ejemplo, el Ordinario ya arrancaría este año. Y ya van a votar, o sea, todos los biembros de la dirección central, nadie por dedo, todo el mundo a votación. No, 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 todo el mundo a votación. No, 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 todo el mundo a votación. Todo bueno, es natural, es natural, profesor, ¿te sabes qué? Los partidos. La gente se recibe. Mucha gente que no mueve dos gentes. Bueno, no, se recibe. Pero se cree que es un derecho de ese jefe. Bueno, se quedó fuera. Gracias por su tiempo. Bueno, profesor, agradecido, agradecido. Y no, usted no coja a calles, que sus zapatos son muy caros, usted está cogiendo a calles. Profesor, pero recuérdese que yo... Esa camisita suya y esa corbata de buraja con brazos, empujones, ¿eh? Profesor, profesor, recuérdese que yo camino en tenis, en el parque todos los días. Yo hago 10 kilómetros. Ahorita me dijo mi esposa. Mañana de vuelta. Me dijo mi esposa, se le voy huyendo para allá, lo voy caminando. Se iba rapidísimo.